Para la construcción de la ruta del Sol Sector 2 se necesitan las canteras que son los lugares de donde se extraen piedra, arena y otros materiales. Para este licenciamiento ambiental se requiere el estudio de impacto ambiental en el cual nos da el aval de qué medidas debemos tener para el manejo de la cantera posterior a su explotación. Lo primero que se hace para ubicar el sitio de una cantera es una exploración para determinar la calidad y la cantidad de materiales que hay en el lugar. Generalmente se hacen estudios de la parte biótica y abiótica, se hacen los inventarios forestales, toda esta información se hace llegar a la Agencia Nacional de Licencias Ambientales con el estudio de impacto ambiental para que nos otorguen la licencia ambiental de explotación. Se tienen en cuenta varios factores antes y después de intervenir las canteras. Antes de nosotros iniciar el proceso de explotación es de vital importancia hacer los aforos del agua, calidad del aire y calidad del ruido. Este tipo de información se hace antes, durante y después de la ejecución. La cantera San Miguel es una de las que se ubica a lo largo de la vía, de la cual se extrajeron algunos materiales para la obra, pero actualmente está en etapa de recuperación. El material era apto para cuerpo de terraplén. Se utilizó cal para utilizarlo como corona de terraplén, ya que la corona tiene unos requerimientos de calidad mayores a los del cuerpo. Cuando se termine la obra, se adelantará la recuperación ambiental del lugar para dejarlo en las condiciones en las que se encontró.